...analizar solo los breves, todos los breves. Pues, si os dais cuenta, en tablas de resultados, las mujeres tienen un 14% de todas las tablas de resultados. Fundamentalmente son fútbol. La entrada de... Como llego hasta noviembre de 2017, la entrada de las mujeres, los equipos en las quinielas, ha hecho que ya tengan que estar sí o sí. Durante el año anterior, 2016, todo lo que se invirtió por parte de Iberdrola, en la Liga Iberdrola, que en el fondo también eran páginas pagadas, hicieron que ya hubiera un aumento del fútbol femenino en las páginas de los diarios, en general, porque invertían tanto en deportivos como en secciones de deportes. Esto se puede ver perfectamente en el estudio del Gobierno vasco del 2016, del estudio de mujer y deporte también en los medios. Se ve perfectamente como ha habido un aumento del fútbol. Ahora ya no es necesario pagarlo. ¿Por qué? Porque al aparecer en las quinielas necesitan información. Entonces, muchas veces, pequeñas acciones que son fáciles de hacer, porque no hay ninguna legislación, ni nada, que forman parte de los gobiernos, pueden hacer que haya un aumento. Por lo menos ya tenemos resultados. Ya veremos si vamos a poder tener algo más que resultados.